Hola que tal mis amigos esperando y tengan un excelente día me presento para todos ustedes Mi nombre es Fernando, pues el día de hoy andamos dando la vuelta acá por los apiñados de Jonjolín Y que creen, hemos tenido unos cuantos problemitas aquí con el trabajo Ya que ha estado invadiendo una plaga, déjenme les muestro, pues miren aquí tenemos una muestra Pues la plaga de la que les mostré hace un momento fue, ustedes han de conocer lo que es la chancharra La chancharra es una hormiga un poco más grande de lo común de la que conocemos normalmente La hormiga pequeña, pero esta es un poco mayor Pues estas chancharras son conocidas como las chancharras conocidas por el daño y por el trabajo que más hacen en la tierra Ya que esas chancharras o las chancharras que conocemos normalmente trabajan más Hacen que nuestra tierra esté más fértil, esa es su función de ellas Pero pues hemos tenido un grave problema que ha estado dañando un poco lo que es la cosecha de la jonjolín Pues estando en los apiñados el problema es que estos animalitos pequeños trabajan en agrupaciones grandes Tal vez muchos no los conozcan pero algunas personas si, saben que trabajan en grupos grandes Y lo que hacen es sacar el grano de la jonjolín y llevárselos a su casa, a su hogar bajo de tierra Y la verdad es un poco triste ver esto que está pasando con la cosecha de la jonjolín Pero bueno son cosas que pasan naturalmente al igual que las lluvias que a veces les cae a la piña y tira la jonjolín Pero mis amigos esperemos y esto no sea un problema grave para muchos campesinos Los hemos visto apenas en estos casos Y pues bueno yo quiero mostrarles un poco sobre el daño que han causado Y digamos que no es grave pero pues viendo la situación es una tristeza que se está viviendo Pero bueno vamos a tratar de mejorarlo, miren nada más el tamaño del orificio que llevan Y es que se alimentan de eso, de la semilla, de las semillas de la jonjolín Tenemos aquí los apiñados y quiero que vean como trabajan ellas Como es que han estado dañando un poco lo que es la jonjolín Como les decía se suben a las bellotas, a las piñas y empiezan a sacar lo que es el grano Y se ve, a lo mejor ustedes lo notan que esas líneas blancas que se ven ahí Todo eso es el grano de la jonjolín que desafortunadamente ya retiraron Anteriormente yo ya les había platicado como se trabaja la jonjolín Como después de los apiñados, después de los 20 días de secado el ajonjolín Como lo vamos a secar, a recogerlo como cosecha Les platicaba que si el ajonjolín se tiraba al suelo era complicadísimo levantarlo Ya que son granos diminutos y es demasiado trabajo Y para el comprador en este caso ya no sirve porque lleva mucha tierra Y es un ajonjolín sucio que afecta muchísimo Pues estamos trabajando aquí un rato y seguimos aquí Ya nos demos una vuelta y mis amigos pues Estos animalitos hay que tener cuidado Si en dado caso tú tienes una cosecha mi amigo y quieres levantar bien tu cosecha Hay que tener cuidado con estos animalitos Son un poco peligrosos, no mucho pero en este caso podría afectar un poco tu cosecha Lo mejor es prevenir, no sé, algún material para prevenir que se suban a las piñas y todo eso Esto también pasa en las cosechas de maíz En las cosechas de sorgo Inclusivemente en todo esto Pero bueno mis amigos ya los dejo con esta nota Seguimos buscando más información para todos ustedes Un saludo cordial para todos ustedes Y no se les olvide suscribirse Y no se les olvide